Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. El jueves pasado se proyectó en Zaragoza Guardianes de la Fe, un documental codirigido y producido por Jaume Abides. A la presentación de este documental, que por lo que dijo el propio Jaume Abides, lleva ya año y medio hecho y era la primera vez que se proyectaba en Aragón, acudió el propio codirector, el propio Jaume Abides, que era para mí el principal atractivo. Quiero matizar esto porque, bueno, yo creo que para mí y para muchos de los que estábamos en la sala, obviamente el hecho de que sea un documental de Jaume Abides, pues ya resultaba más atractivo que el documental en sí mismo. Lo cual, bueno, pues puede parecer trágico y de hecho lo es, porque luego cuando ves el documental dices, pedazo de documental. Sin embargo, el hecho de que sea un personaje mediático como Abides, yo lo descubrí por el Balcón de la Resistencia y como yo, pues creo que muchísima gente, le hace ganar tirón mediático y unos espectadores que de otra manera no lo hubiéramos ido a ver. Y ya digo que es triste porque realmente el documental me fascinó. Pero lo que es indudable es que este hombre es muy buen comunicador y ha sabido jugar muy bien sus bazas para transmitir una cuestión tan trágica como es la represión que sufren los cristianos únicamente por su fe en los países que invade o los territorios que invade el Estado Islámico, que es una tragedia en sí mismo. Pero sin embargo, pues para los que no estamos acostumbrados a leer diarios online de corte cristiano o que este tipo de noticias, pues cuando las leemos, la verdad que pasamos un poco de largo. Ya digo que aquí en tono es mea culpa, porque siendo un hecho que ocurre, pues si no te lo dan bien digerido y aparece en las portadas de los periódicos que lees, pues muchas veces pasa desapercibido. Incluso hubiese pasado desapercibida esta proyección para mí, como digo, si no hubiese sido por ser el autor quien era. De hecho, a mí primero me lo dice mi hermano y luego, pues por varios grupos de WhatsApp, se comenta el tema y además otras personas me lo dicen ya directamente, o sea, me envían mensajes diciendo ¿Va a venir ya un avivés a Zaragoza? ¿Váis a ir a verlo? Bueno, pues si viene él, iré a verlo. Porque además, de hecho mi hermano me dijo que ya habíamos hablado una vez, antes de que fuera él conocido, porque habíamos coincidido una vez en la Plaza del Pilar y bueno, debíamos tener algún amigo en común. Yo la verdad que no lo recuerdo, porque además la explicación que me dio mi hermano de esa conversación fue que le estuve hablando que Zaragoza tiene dos catedrales, que es la única ciudad del mundo y es una cosa que no avive, sino a cualquier persona que viene a Zaragoza y estamos cerca de la Plaza del Pilar, pues le suelo recordar esa historia, pero me parece muy interesante, es un dato fascinante de mi ciudad, el hecho de ser la única ciudad del mundo con dos catedrales. O la torre inclinada de la iglesia San Juan de los Paredes, que también está ahí, bueno, no es exactamente en la Plaza del Pilar, sino que es en la Plaza César Augusto, pero bueno, es en la Plaza Anexa al Pilar. Y entonces, bueno, pues fui. Fui a ver el documental. Primero la presentación me gustó mucho. El entorno era curioso, porque era el salón de actos de una parroquia en la que está en un parque que yo había pasado muchas veces y bueno, la parroquia esta no había entrado nunca. Y el salón de actos me pareció increíble, estaba muy bien, la verdad muy acogedor, un sitio súper interesante, la Iglesia del Sagrado Corazón, en Zaragoza. Pero bueno, yo no soy habitual, yo habitualmente no voy a iglesias, exceptuando casos concretos como esta proyección o algún evento religioso como pueda ser una boda, comunión o bautiz. Entonces, bueno, pues para mí me resultaba un poco extraño entrar dentro de un centro religioso. Y la presentación que hizo fue realmente muy interesante. Además jugó con varios conceptos. Lo primero, pues no fue el Jaume Avives que conocemos o que vemos habitualmente en YouTube. De hecho, yo el único libro o la única obra que conocía de Jaume Avives es Tabarnia, La Pesadilla de los Índepes, que es un libro muy ameno, muy alegre. De hecho, está lleno de códigos QR. Es un libro que hay que leerlo con el móvil y a poder ser con Wifi cerca, porque tiene un montón de enlaces, enlaza a vídeos. Es muy divertido. También el tema es divertido, Tabarnia es divertido. En cambio, la represión que sufre una gente, da igual de la religión que sea, simplemente por el hecho de profesar una determinada C, es un caso muy trágico. O sea, el trasfondo es el mismo. Al final, no fue el Jaume Tabarnes, se quedó ahí en su balcón, sino que vino el Jaume Cristiano. Pero la esencia es la misma. Al final, no podemos entender la libertad como concepto si no existe una libertad de culto, la libertad para poder hablar en el idioma en el que los interlocutores que hayan en ese momento les venga bien, o sin sufrir el acoso de una parte de la ciudadanía. Entonces, además, es mucho más grave el acoso que sufre un cristiano en una zona ocupada por Estado Islámico, incluso que el acoso que pueda recibir un no independentista en Cataluña, ya que no solamente es que te hagan la vida imposible, sino que además Estado Islámico, por todos es conocido, que, bueno, su afición a matar. Pero también, por otro lado, no fue una presentación lacrimógena, sino que fue una presentación muy vitalista, igual que el propio documental. No se centró en ese sufrimiento que a otros sectores de la población siempre les gusta, el lloriqueo y demás, sino que fue muy, muy, muy vitalista. Tanto en la presentación, en la que hubo cierto humor, por ejemplo, cuando hablaba de que, en año y medio, en Aragón, todavía nadie se había puesto en contacto con él para la proyección de este documental. Y nos decía que, bueno, pues que vivimos muy bien, pero seguramente vivimos mejor en Aragón, por lo menos más tranquilos que en otras zonas como en Tamarnia. Y luego, pues, también hizo un guiño que me encantó porque hizo que luego la forma que yo tenía de ver ese documental pues me gustó todavía más. Y es que comenté una anécdota que se lo habían presentado a algún director y que uno en concreto, una vez que ya tenían el montaje hecho, les había sacado muchos fallos. Y ya era lo suficientemente tarde porque tenía ya fecha el estreno, entonces no lo podían cambiar, no podían hacer todos los cambios que les había propuesto. Entonces, lo dejaron tal cual. No había tiempo. Bueno, pues al final lo que ocurre muchas veces es que siempre vas apresurado y a veces, aunque veas muchos fallos, luego cuando lo ves en pantalla grande, de hecho, a todos nos ocurre, que muchas veces estamos en nuestro trabajo y vemos una cosa que a nosotros nos parece horrorosa porque cuando haces algo siempre le ves muchísimos fallos y sin embargo, cuando lo ve alguien de fuera, que lo ve de una forma más imparcial, le gusta mucho más. Y comentó esto, entonces yo me esperaba, habiendo dicho que había gente que lo había criticado, que no lo habían podido cambiar y demás, yo me esperaba que fuera más aburrido, sin embargo, luego me gustó mucho. Además, al principio, sí que es un poco aburrido los primeros segundos, igual los primeros minutos, porque hasta que aparecen los créditos, salen escenas, va a negro, los planos en negro duran, para mi gusto, excesiva, tiene una duración excesiva, y entonces, al principio dije, ¿dónde me he metido? ¿Qué tostón me espera hora y pico aquí viendo esto? Pero ya aparecen los créditos y empieza lo que es el documental en sí. Y me fascinó por varios motivos. Lo primero, la fotografía extraordinaria, o sea, totalmente impecable. Y además, jugaba con un guiño que a mí particularmente me parece muy molesto cuando veo un vídeo en YouTube y está subtitulado, y muchas veces lo veo en el móvil y me cuesta leer cuando la letra es muy pequeña y sobre todo eso, cuando lo ves en el móvil, pues a veces es muy difícil de leer. Sin embargo, en este documental coge una franja bastante grande, pues igual de la cuarta parte o más de la pantalla, y la deja siempre en negro, por lo menos siempre que hablan en un idioma que no es el español, porque además es otra de las características de este documental y es que hablan en muchos idiomas. Hablan en inglés, hablan en español, hablan en italiano y en otros idiomas que no sé exactamente cuáles serán porque aparecen personas de distintas nacionalidades y algunos, pues obviamente yo no sé distinguir el sirio de otros dialectos o de otros idiomas de por esa zona. Entonces, no sé exactamente qué idiomas serán. El caso es que estaba subtitulado y en lugar de subtitularlo encima de la imagen, habían dejado esa franja negra y aún con todo, y ahí es donde está la grandeza del operador de cámara y del director de fotografía y de, bueno, no sé exactamente cuánta gente trabajaría porque generalmente los documentales y más un documental como este, pues creo que mucha gente no participaría pero además cuando ves el documental y es una cosa muy de agradecer a John Mavives, no es de estos documentales que empieza financiado con crédito, sí, con patrocinado o subvencionado por el Ministerio de Cultura, por la Unidad de Cataluña, por el gobierno de Aragón, por la Diputación Provincial de Huesca, porque no, no, es un documental hecho con esfuerzo, con mucho cariño y con unos recursos bastante limitados o por eso parecía, lo cual le da mucho más cariño. Yo, como he comentado en otros capítulos del podcast, uno de los personajes que más me fascinan de la historia del cristianismo es San Francisco de Asís y una de las cosas que más me llama la atención de San Francisco es la austeridad. Entonces, aquellas personas que hacen las cosas con esfuerzo y austeridad, yo las valoro muchísimo más que alguien que hace algo con dinero. Entonces, dada esa dificultad técnica o esa característica técnica que es que iba a tener esa franja, es todavía más complicado una buena dirección de fotografía. No sé exactamente el truco que harían, si en la propia cámara pondrían un trozo de cinta aislante o algo así para que en el visor se viera bien en el encuadre o si luego fue en el montaje o cómo fue. El caso es que estaba una fotografía muy buena, unos planos geniales, todo muy bien, muy bien y con esa característica que es que estaba recortada la pantalla. Entonces, eso ya me encantó. Visualmente, me gustó muchísimo. Pero el sonido es otra cosa que también en los documentales digamos de bajo presupuesto o esos documentales que no están hechos por grandes cadenas o con una gran financiación suelen tener un problema también lo he comentado varias veces en el podcast pues igual que los cortometrajes o igual que muchas webseries que es que el sonido no es excesivamente bueno. Sin embargo, en este documental el sonido es muy nítido también juega con la ventaja de que todas aquellas personas que hablan en idiomas que no es el español pues aunque no se entendiera bien pues obviamente no incluso el italiano o el inglés que decían pues también había gente que al estar en países que no era Italia o que no era Inglaterra pues la forma de hablar también se adapta a la zona esa entonces bueno pues aunque no fuera nítido del todo pero sin embargo cuando hablaban español no se entendía perfectamente e incluso ya digo aunque hablasen idiomas que yo no entendía sí que se notaba que el sonido era muy bueno y otra cosa que también me encantó es que la banda sonora en ningún momento solapaba el audio sino que siempre acompañaba y además estaba lo suficientemente bien hecha como para no darte cuenta de cuando acababa una canción y empezaba la siguiente lo cual en todo momento acompañaba envolvía y generaba esa atmósfera para meterte en la situación de lo que estaban contando luego lo que comentaban pues también era muy duro pero en todo momento o en casi todo momento desde un punto de vista muy 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 vitalista y eso me fascinó también porque no iban de víctimas que es lo que suele ocurrir en ese tipo de documentales gente muy lacrimógena y contando muchas penas pues sí que contaban penas obviamente gente que ha tenido que salir de su casa porque han llegado unos terroristas gente que ha venido empuñando armas y te ha hecho irte de tu casa y que te ha amenazado o que ha matado a familiares tuyos por el simple hecho de tener una religión distinta a la suya es algo terrible pero ni iban buscando el por ejemplo que en Europa se les acoja de hecho eso lo repetían muchas veces que ellos lo que querían no era ser refugiados y vivir a costa de otros no lo que querían era volver otra vez a sus ciudades volver a trabajar y volver a tener una vida exactamente igual que antes de que llegase Estado Islámico ojo esto es muy importante porque no pretendían vamos a dar pena y con esa pena vamos a vivir del cuento o vamos a vivir de la caridad de otros no ellos en todo momento el planteamiento era de querer volver a sus casas de querer trabajar de querer seguir produciendo de querer seguir los profesores enseñando los albañiles haciendo casas el fontanero arreglando tuberías y la gente que trabaja en fábricas pues haciendo tornillos o el trabajo que tuvieran y además poder seguir rezando poder seguir profesando su fe claro aquí en España que siempre desde toda la historia incluso bueno en la edad media incluso en la reconquista la libertad religiosa ha sido una de las principales características de España y de la españolidad nos resulta muy complicado entender esto y más en un caso como el mío que yo creo que de los que estábamos allí pues yo y quizá alguno más pero vamos creo que la mayoría tenían cierto eran más o menos cristianos con mayor o menor nivel de fe o con más seguidores o menos seguidores de la doctrina católica pero yo como he comentado muchas veces en el podcast pues obviamente no creo en un arquitecto inteligente o en diseños yo soy evidentemente darwinista pero también me ha ocurrido muchas veces que hablas con alguien y dices reconoces la labor que ha tenido la iglesia en tantísimas cosas pues ya incluso antes de Montesquieu la separación de poderes es gracias a la iglesia de hecho los juicios garantistas desde que acabó el imperio romano pues si no hubiese sido por la iglesia había dos grandes peligros para un reo que era o bien la turba o bien el señor feudal y tuvo que ser la iglesia quien recuperase ese concepto de indubio pro reo y de un juicio garantista gracias a la iglesia pues la educación se universalizó entre otros gracias también a un aragonés a San José de Calasanz pero en general la educación universal sin discriminar ni a hombres ni a mujeres ni a distintas razas ni a distintos credos de hecho eso es una de las características de la iglesia que acoge a cualquier persona independientemente de que sean cristianos o no o que sean católicos los hospitales esta sanidad universal que tanto se le llena la boca a muchos políticos no es gracias al estado o sea originalmente ha sido gracias a la iglesia entonces tantas y tantas cosas que ha hecho muy buenas la iglesia aquí en España y en Sudamérica de hecho creo que incluso más en Sudamérica que en España cuando lo comentas con cualquier persona siempre te dice pero tú no eres ateo sí y o sea muchas veces tienes que decir no es que yo no creo en esto pero estos lo hicieron bien no tío o sea que lo cortezo quita lo valiente y a Dios lo que dice el César lo que es del César y si la iglesia ha hecho cosas muy buenas hay que reconocerlo sin embargo ahí está ese cierto odio de todo lo que venga de la iglesia es malo no ya digo yo no voy a misa yo sí que es cierto que leo mucho la Biblia porque como buen ateo pues la leo por lo menos un par de veces al año me la leo entera y me hace reflexionar en según qué cosas y en otras pues realmente me parece una sobre todo el Génesis pues no le encuentro ninguna coherencia pero la figura de Jesús me parece un personaje también súper interesante pero es muy trágico o sea es muy trágico el tener que decir no yo soy ateo pero esto esto es bueno el origen de la educación universal es de la iglesia no es del estado la sanidad universal el origen es de la iglesia no es del estado entonces tener que justificar que no crees en Dios para poder decir que es bueno algo que ha hecho la iglesia es muy trágico a mí me resulta muy trágico del mismo modo o sea pues ahora vamos a llevarlo al siguiente extremo o sea ojo para que te tomen en serio según qué sectores tienes que negar la creencia en Dios porque trágicamente hay muchos sectores que en lugar de moverse por unas cuestiones racionales lo que les mueve es el odio hacia sabe Dios qué todos estos de arderís como en el 36 y les encantaría quemar las iglesias a mí me encanta cuando voy a un pueblo sea el que sea pues generalmente voy a la iglesia aunque solo sea a ver la fachada porque generalmente lo más bonito de cualquier pueblo es la iglesia entonces imagínense porque supongo que cualquiera que me esté escuchando habrá sufrido este tipo de situaciones unos por ser religiosos y otros aunque no seamos religiosos también a mí es que el odio hacia cualquier elemento pues me molesta me molesta y sobre todo cuando es un odio irracional y basado en mitos que muchas veces son absolutamente falaces o sea desde la historia negra que tiene la inquisición española hasta la conquista de américa o tantas cosas que se atribuyen a la iglesia como si fuera el mismísimo demonio y que estoy hasta las narices de escuchar y que muchas veces cuando lo arrebates encima te acusan como si tuviera algún tipo de vínculo con ellos imagínense un paso más allá que es esa gente que simplemente por una creencia les pasan a cuchillo o les pegan un tiro o tienen que exiliarse que salir de sus casas pero a su vez hay una cosa maravillosa en el documental y es cuando dicen que ni un solo cristiano de Siria ha apostatado aunque llegase a Estado Islámico unos han preferido morir y otros se han tenido que exiliar es fantástico esto o sea ese amor por Cristo que a veces es el amor por la libertad o sea al final los países más libres obviamente son los países cristianos son los países que tienen una fuerte tradición cristiana España Estados Unidos Alemania Inglaterra Italia todos tienen una fortísima influencia cristiana ya sea protestante ya sea católica bueno eso al final no deja de ser pequeños matices y han preferido eso incluso como digo muchos han preferido morir a apostatar y ojo porque además quien hace elegir a punta de pistola entre un credo u otro ese sí que es el malo 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 de verdad así pues nos encontramos con dos cosmovisiones el totalitarismo asesino y criminal de aquellos que intentan imponer por las armas bueno que intentan que imponen por las armas una cosmovision frente a los amantes de la libertad que lo único que quieren es trabajar poder rezar poder ser felices poder educar a sus hijos poder estar las familias juntos poder ser felices en general ¿no? y aunque muchas veces las armas acaben con la vida de esta gente que ama la libertad en aquellos que no acaban con su vida el ansia de libertad en este caso materializada en la fe les hace tener más fuerza lo cual a mí sobre todo o sea yo creo que al que más impactó de todos los que estábamos en esa sala fue a mí los otros jugaban con ventaja y es que ya creen en Dios entonces no les impactó tanto esa fe y cómo se mantenía la fe en aquellas personas que estaban sufriendo esa opresión sin embargo a mí que ya digo jugaba con esa desventaja de que yo no tengo esa fe por lo tanto me impacta todavía más me pareció absolutamente fascinante y luego al acabar el documental hubo una pequeña charla típico momento de ruegos y preguntas que siempre hay el típico que quiere ser la estrella y coge el micro y bueno no hay quien lo aguante pero hubo algunas preguntas interesantes y sobre todo de las preguntas interesantes me gustó una respuesta que dio Jaume Avives que contó lo que un clérigo sirio le había dicho que era cuando le preguntó a este es que no me acuerdo exactamente el cargo que tenía no sé si era obispo o cardenal o algo así creo que era algo algo ya importante dentro de la jerarquía eclesiástica en Siria y le había preguntado a Jaume Avives que qué podía hacer un español o cualquier persona que no fuera de allí por ellos y le dijo dos cosas la primera que rezasen mucho y la segunda que diesen testimonio de su fe allá donde estén la primera no me ha calado ya que pese a que me gustó mucho el documental pues no he rezado desde que lo vi sin embargo la segunda sí que me pareció muy potente y por eso estoy haciendo este caso para dar testimonio de la fe de estas personas entendido como un ejercicio de libertad de las cosas buenas que ha hecho la iglesia como ejercicio de la libertad y para recomendarles a todos los que escuchen que vayan a verlo sean cristianos o especialmente si no lo son yo no lo soy y sin embargo me pareció uno de los mejores documentales que he visto en mi vida gracias por escucharme y gracias a Yomo Avives por el trabajo realizado ¡Gracias! ¡Gracias!